El secretario de Desarrollo Económico, José Pablo Maguat Pontón, nos da sus expectativas frente a los retos de su administración con la nueva normatividad en materia laboral. Esto redunda en una mayor competitividad de las empresas, que hacen desde luego un mejor negocio y les da más capacidad para contratar más gente y pagarles mejor. Las empresas van a tener un poco más de flexibilidad para sus contrataciones, condiciones para los contratos colectivos de trabajo, menos demandantes y empleo privado, ganado por empresas privadas, formal, permanente, con perspectivas de desarrollo. Ese tipo de empleo solo lo generan las empresas privadas.